Hola, bienvenidos y bienvenidas a Píldoras del Conocimiento. Estamos aquí, como siempre, y hoy vamos a tratar un tema que llevamos más de, podríamos decir, dos meses estudiando y leyendo mucho al respecto, y para eso me va a ayudar un sospechoso habitual. Es Raúl Barrios. Hola, ¿qué tal, Raúl? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Encantado de ir a ayudarte. Para los que no te conozcan, bueno, aunque yo creo que ya te tienen que conocer porque estuviste con nosotros en el capítulo 33, que fue el de las mejores herramientas vitales, el 30 de programación neurolingüística y el 17 de El ego es tu enemigo. Y precisamente por qué surgió este podcast, vamos a contar un poco la anécdota, ¿no? Que quedamos en Madrid. Fue en diciembre, ¿puede ser? Sí, en diciembre. En diciembre. Y quedamos, estuvimos hablando, se vino un amigo tuyo también, que como tú tenéis vuestro propio negocio de odontología, ¿verdad? Exacto. Y el tema es que fue un debate bastante entretenido, ¿no? Sobre cómo liderar, cómo incentivar, si tiene sentido o no tener carisma. Entonces, estos temas, digamos que lo despertamos ahí un poquito, ¿no? Aunque ya a lo mejor seguramente lo teníamos de antes, pero dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un podcast de esto? Y llevamos por desde entonces un poquito recopilando información, ¿no, Raúl? La verdad es que para cualquiera que lleve un pequeño negocio, una gran empresa o cualquiera que tenga una familia o necesitamos pues aprender cosas de carisma y de liderazgo. Y sobre todo si quieres, si buscas unos resultados, si tienes una meta, una visión y quieres transmitir a tu equipo, pues surgen muchísimas corrientes, muchas opiniones y nada, hemos estado investigando mucho. Antes de nada deciros a los oyentes que aún no nos consideramos unos grandes líderes, así que no pretendáis salir de aquí siendo grandes líderes por esos dos motivos. Uno, por que aquí realmente no podemos ser el gran ejemplo a seguir, solo vamos a daros muchos, muchos tips que creemos que son útiles. Y por otro lado, que también luego el liderazgo se trabaja día a día, que no vais a ser de la noche a la mañana grandes líderes. Ese es un tema que vamos a debatir a lo largo del episodio, si el líder se hace o el líder se nace. Pero como dice Raúl, al final no somos ejemplo de nada y nosotros lo que vamos a hacer es desde la humildad decirlo lo que hemos aprendido con todo este estudio de estos temas. Y antes de nada, porque mucha gente os gusta, me imagino, que podáis replicar vuestro proceso de aprendizaje, de cómo hemos llegado nosotros a estas conclusiones. Bueno, vamos a comentar de dónde hemos básicamente sacado la información que vamos a usar a lo largo del episodio. Si quieres Raúl, nombro yo los libros que hemos empleado y lo sigues tú. ¿De libros clave? Coincidiremos bastante Raúl y yo en eso, el cómo ganar amigos e influir en las personas. Libro absolutamente clave de liderazgo, ¿no? Total. Total, total. Para mí es... Yo me he propuesto escucharlo, porque yo soy muy de audiolibros, escucharlo una vez al mes durante los próximos cinco o seis meses. Para interiorizarlo, ¿no? Sí, sí, para tenerlo fresco, porque realmente algo que aunque podamos daros muchos tips, todos tenemos un patrón inconsciente de comportamiento, sentimos emociones, nos sentimos más frustrados o más contentos dependiendo del día y tener como una presencia constante de estos grandes consejos, pues yo creo que es fundamental. Es como que te reconduce, ¿no? Pasa el tiempo, empiezas a olvidar los conceptos y lo vuelves a leer y es otra vez como un refrescar y decir, oye, creo que esta es la senda buena que tengo que seguir. Exacto. Sí, sí. Luego otro libro que no lo habíamos leído, el Good to Read de Gene Collins. Otro libro clave, por lo menos a mí me ha encantado. Más que el libro que también es la charla TED que dio Simon Sinek, que empieza con el porqué. Y otro libro que lo vamos a tratar al final y que está muy bien para entender el tema de cómo funciona la química a nivel cerebral y cómo influye en el liderazgo, que se llama Los líderes comen al final. Otro libro súper interesante para estos temas son Las 21 leyes irrefutables de liderazgo de John C. Maswell. Luego Finanzas para directivos, que aunque no es exactamente de liderazgo, pero en el fondo sí, porque ciertos líderes, sobre todo si son los de organizaciones, pues de alguna forma tienen que tratar con el tema de las finanzas. Entonces para este tema sí que creo que es un libro bastante bueno. Habla como un líder de Julián Reyes y por último El Seeking Wisdom de Peter Bebelin. Pues sí, todos estos libros, la mayor parte de ese trabajo lo ha hecho Fernando, que es un crack, todos lo sabéis. Y también hemos visto muchos cursos online, unos de liderazgo de Udemy, de Víctor Frank. También hemos tenido la oportunidad de escuchar los libros de Ugeoyer, de Flash Libros. También hemos visto todo tipo de vídeos. Somos un poco infoadictos, creo yo. Totalmente. Y empezamos a buscar cualquier cosa, cómo usar la voz, vídeos de diferentes psicólogos, de Elsa Punset, que tiene vídeos bastante curiosos y que son profundos y buenos. Todo lo de Simon Sinek, pues Víctor Kuipers también. Gente que seguro que muchos conocéis. Bueno, los oyentes no lo saben, pero tendrían que ver nuestro Telegram como nos vamos enviando, yo qué sé, vemos algún vídeo de liderazgo que nos guste o algún libro. Nos lo compartimos por Telegram y llevamos así desde diciembre, creo, con este tema. Tengo la cabeza frita ya. Sí, sí, sí. Joder, es que parece mentira, pero luego al final dices, pues sí que hemos mirado cosas antes que... Para sacar cuatro cosas, cuatro apuntes claves, básicamente, sí, sí. Y luego de podcast también hay algunos que nos han gustado mucho. Por ejemplo, tenía uno el de Entiende en tu mente sobre liderazgo, me gustó mucho. Luego otro de Knowledge Project que se llama The Mental Habits of the Effective Leaders, bastante bueno también. Los 10 mejores libros de liderazgo de Víctor Hugo Manzanilla. y etapas de liderazgo de Camilo Cruz, que este Camilo Cruz tiene algunos podcasts muy famosos de pensamiento positivo, sobre todo. Y Raúl... El brutal, ¿no? El de liderazgo de Entiende en tu mente, ¿no? Ese es indispensable, chicos. Brutal, sí, es brutal. Es una píldora, cada frase. Sí, sí. Y tú, Raúl, sé que tenías por ahí tu propia definición de lo que es liderar o cómo lo quieres tú introducir, qué es el liderazgo, cuál es el enfoque que le das tú. Bueno, a ver, yo creo que el liderazgo, pues así por resumir, digamos que es la capacidad de influenciar en las personas, ¿no? La capacidad de lograr que vean tu camino, de que les puedas mostrar un camino y que tengan esas ganas, esa motivación de seguirlo, ¿sí? Recordemos que la motivación tiene que nacer de uno, tiene que ser intrínseca, ¿no? Tú, digamos que como líder tienes que ser un catalizador, ¿no? De esos procesos, ¿no? Y ahí hay un mundo, ¿no? Desde la comunicación, desde el momento adecuado de comunicarse, desde cómo hablar, cómo dirigirte, cómo expresarte a cosas más directas, como ser ejemplo, ¿no? O no serlo, ¿no? El poder del mensaje, bueno, es un mundo, ¿no? Es que da para muchísimas cosas. Para mí el liderazgo, en definitiva, es como el último paso para ser del camino del héroe, ¿no? El llegar a convertirte en esa persona que no solo se ha conocido a sí mismo y se ha desarrollado y conoce un poco la psicología humana y conoce el medio, las circunstancias, sino que ya da un paso en el que aporta a la sociedad algo positivo. Eso es más o menos lo que, como resumiría yo el liderazgo. Yo también te quería preguntar, Fernando, si ahora mismo llegase un... Después de todo lo que has visto, ¿no? Si llegase un primo o un amigo tuyo, alguien te dijese, Fernando, tengo que dirigir un grupo, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías brevemente? En un minuto, oye, haz esto. Pues mira, le diría, porque llevo tiempo pensándolo, es que al final la capacidad de coordinar a gente, liderarla de alguna forma, de hacer que hagan porque creen en ti y que además piensen que su propio beneficio es también el beneficio del grupo, para conseguir eso, creo que es necesario, como en cualquier ámbito de la vida, es aprender y tomar acción, practicarlo, convertirlo en hábito. Me he encontrado, yo por lo menos seguro que te haya pasado a lo largo de tu vida y de tu carrera, gente que tenía posiciones de mando, pero que realmente no eran líderes y realmente ni lo han considerado importante estudiar y potenciar en este área. Muchas veces pensamos que son pergrulladas, que son cosas que todo el mundo conoce y luego realmente cuando empiezas a leer y a reflexionar te das cuenta de que tampoco es tan obvio y que tampoco se hace de forma tan habitual en el día a día. Yo, por ejemplo, he tenido reuniones con algunas empresas, sobre todo aquí en España, y lo dice también Víctor Cúpers, te das muchas veces cuenta de que muchas personas que están en puestos de mando, dicho de otra forma o entre comillas, somos un poco chusqueros. Somos un poco chusqueros, sí. Y es porque no hemos trabajado en nuestro interior y luego al final, para mí, el tema de liderar se trata un poquito de influenciar o de motivar, pero comprendiendo o interpretando la realidad de los distintos miembros que forman parte del grupo. Cuando hablo de grupo, puedes decir desde tu propia familia, tu propio hogar, tu organización, tu institución, lo que sea. Pero para esto, para mí, para mí es clave entender cómo ve la realidad cada uno de los miembros de este grupo. Para mí, por ejemplo, un ejemplo de líder y que creo que lo conocemos mucho, es un ejemplo que se pone habitualmente, por ejemplo, yo soy del Atlético de Madrid, un equipo de fútbol, y hasta que llegó Diego Pablo Simeón al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid era un equipo de fútbol que iba a la deriva. Entró esta persona y con una capacidad de liderazgo, de potenciar lo mejor de cada jugador, de hablarles con transparencia, ha conseguido, y además de forma continuada, año tras año, mantener al equipo con un nivel de desempeño mejor que lo que se encontraba anteriormente. Para mí, eso es un ejemplo de un líder nato. Pues hablando de esto, me encantaría hacer un comentario que creo que puede ser, es un pensamiento que tengo, este tipo de líderes que revolucionan un equipo, que de repente hacen, que logran un éxito o una motivación, una motivación mucho mayor de la que hasta ahora había. para mí hay un doble filo y es que cuando el líder se enfoca sobre todo en la meta, que sí que es muy importante, pero olvidan el factor del disfrutar día a día, ese liderazgo, cuando se consiguen ciertos éxitos o cierto nivel o cuando empieza a haber ciertos fracasos, puede fallar. Es lo que me da a mí la impresión de este tipo de liderazgos rápidos de dos, tres años que parece que todo se revoluciona, es verdad, las cosas cambian, pero de repente tienen que pasarlo a otra persona porque digamos que la visión, el sueño que tenían se deshace un poco, se deshace porque ya se ha logrado, como digo, ya se ha logrado, ya estás ahí, ya lo has conseguido y ya no tiene sentido seguir luchando por eso mismo o porque no lo has conseguido. Lo que tú comentas da para reflexionar sobre eso, además lo hemos visto a lo largo de la lectura de estos libros, de estos artículos de psicología, es que al final el liderazgo muchas veces no es un estereotipo de persona, muchas veces al final el liderazgo es potenciar tus mejores cualidades, tus mejores características, ser un poco consciente también de la presencia afectiva que le generas en los demás. Al final la presencia afectiva es más o menos el ambiente emocional que tú generas en tu equipo, es la huella que tú generas y de alguna forma creo que es muy bueno conocer la propia huella afectiva que tú generas en los demás y esto es muy complicado de conocer y de saber. Yo muchas veces me he planteado de preguntarle a personas que tengo en mi círculo cercano y decirle oye mira, casi como de una encuesta anónima se tratará, dime por favor qué es la sensación que tienes cuando estás conmigo o dime bajo tu punto de vista cuáles son mis mayores defectos porque la gente tiene miedo bueno más que miedo que es difícil en el cara a cara que te digan realmente cómo se sienten estando contigo pero para mí es uno de los factores clave y luego otra cosa que lo que tú comentas es que al final es lo que se le llama liderazgo situacional ¿no? Quiere decir un líder puede ser un líder para un determinado grupo de personas en un determinado contexto y no serlo para otro grupo de personas o dejar de ser un determinado contexto en el podcast lo has escuchado ¿no? el de Entiende Tu Men de la anécdota que contaban de Churchill ¿no? de que era el líder de los aliados durante bueno al principio era un político mediocre luego durante la segunda guerra mundial fue prácticamente el abanderado de los aliados luego cuando ganaron la guerra dejó de ser un líder porque de hecho perdió las elecciones casi contra una persona que ahora mismo ni se le conoce y luego 10 años después lo gracioso es que volvió a ser reelegido o sea vemos como en determinados contextos una persona puede ser un gran líder para el grupo pero en otro determinado contexto o con otras determinadas personas dejarlo de ser o el propio Lincoln comentaban en las 21 leyes del liderazgo que cuando fue soldado cuando recogió tropas para enfrentarse al enemigo pues tampoco supo ser un líder y pasó de ser capitán a soldado raso es decir al final hay una parte situacional ¿no? hay una parte de estoy en el momento adecuado en el lugar adecuado en el contexto adecuado y lo que decías antes de la presencia afectiva la huella emocional que dejas me parece fundamental que lo entienda la gente que cuando te relacionas con alguien estás dejándole una sensación una emoción sienten algo cuando están contigo y sobre todo lo repito para que la gente que ya es líder desde hace 3 años pero que quiere mejorar pero que ve que se da contra un muro a veces a veces tiene que tener en cuenta que llevamos 3 años 5 años 10 años dejando una huella emocional que es difícil de borrar o sea es más fácil llegar a un equipo nuevo con ideas nuevas y tener una imagen primera que impacte al equipo de una forma emocional que tratar de quitar una huella te va a costar más trabajo pero se puede hacer también claro y luego es que en el fondo si lo piensas la única forma de conocer tu huella emocional y de conocer las inquietudes de los diferentes miembros del equipo es escuchar al final creo que una cosa clave lo dice mucho del Carnegie es que el líder escucha y escucha mucho es la única forma de conocer un poco lo que le incentiva a cada miembro del grupo un error común lo vemos mucho en las empresas es que el que en teoría debería de liderar se piensa que puede incentivar a todas las personas del equipo de la misma forma bien sea por ejemplo subiéndole el salario bien sea dándole puestos de mayor responsabilidad bien sea no lo sé dándole más permisos más días libres o sea hay muchas formas de motivar pero hay personas que no se motivan con ninguna de esas cosas puede ser simplemente compartiendo un propósito común o teniendo un buen ambiente de trabajo o sea hay que comprender un poco la realidad de cada miembro del equipo y cada persona se motiva de diferente forma o se siente atraída de diferente forma entonces un factor clave para mí es ser capaz de ponerte a ese nivel preguntar y escuchar qué te están diciendo esas personas sí tal cual para eso también hay que desarrollar la empatía la humildad por supuesto para aprender a escuchar al otro y la empatía el conocerse a uno mismo el entender el perdonarse tus propios errores para poder comprender los de los demás y también entender que lo que estás diciendo es que no somos iguales es que entender que nuestros motivos para hacer las cosas nuestras razones no son la verdad que cada uno tiene sus verdades a pesar de todos tus masters que tengas es entender al otro es comprenderlo y así poder llevarlo a tu causa un poco luego creo que vamos a hablar un poquito de la pirámide de Maslow y de las seis necesidades humanas ¿verdad? ahora vamos a hacer un vamos a como hemos tratado varios libros cada uno de estos libros nos ha dejado por así decir algunas píldoras de conocimiento que queremos de alguna forma subrayar hemos dicho al principio esto es como una especie de introducción de qué características generales y si quieres vamos a hablar un poquito de este libro que hemos dicho que ha sido tan disruptivo y que nos gusta tanto este cómo ganar amigos y flores sobre las personas porque tiene nueve tips de liderazgo que me parecen claves si quieres Raúl comentar alguno de ellos antes de nada comentar a la gente que se acuerden que creo que tenéis un podcast exclusivo sobre este libro que lo escuchen también que vamos que está más desarrollado ¿no? sí lo único matiz en ese podcast lo cortamos justo cuando íbamos a entrar en la parte de liderazgo y de hecho dijimos si supera las mil escuchas lo completamos pues aquí está no nos hemos olvidado aquí está lo que faltaba que es este tema de liderazgo que lo queríamos hacer específicamente monográfico sobre liderazgo así que aquí está el libro empieza con un primer tip que es empiece con un elogio y aprecio sincero yo aquí recargaría la palabra sincero ¿por qué? porque yo me leí este libro dos veces hace tres años y recuerdo que durante estos dos años se me ha caracterizado por elogiar a la gente pero ser como como dar unas alabanzas desmedidas y yo lo que tenía era la regla de bueno antes de decir algo negativo di algo positivo o di cinco cosas positivas al día y una negativa para poder ir metiendo mis cosas negativas al final lo que quería era decir lo negativo e iba buscando cosas para elogiar pero la verdad es que no me ha funcionado y cuando volví a leer este libro entendí por qué porque es que no estaba siendo sincero y una cosa que le pido a los oyentes es que como ejercicio traten una semana entera de mirar al mundo de mirar alrededor de mirar un paisaje de mirar las cosas que le gustan a la gente de mirar esa mirada apreciativa ¿sí? de tratar de buscar dentro del vaso que son cada persona pues el vaso medio lleno ¿no? creo que es un trabajo de cada uno y que te va a dar las herramientas para poder luego ser sincero con los demás me ha encantado porque has mencionado una palabra que para mí es clave es el apreciar porque apreciar en el fondo está ligado con agradecer que le agradecen las personas que son además que agradecen de forma sincera lo que tú dices al final si es adulación es casi contraproducente y la gente puede pensar que lo haces como estrategia y además con razón y que eres entre comillas un que da bien eso no es lo correcto es oye fíjate ser agradecido lo que realmente tiene sentido que seas agradecido porque te va a hacer más feliz de hecho está está estudiado las personas que son más agradecidas tienen niveles de felicidad mejores entonces apreciar por ese lado es ser agradecido y por otro lado el otro significado de la palabra apreciar y que me encanta es revalorizar o poner en valor lo que estás valorando darle más valor entonces oye pues fíjate en lo que esa persona de verdad está aportando y apreciarlo o sea ponlo en valor pero lo que tú dices sinceridad porque si no creo que es algo que se vuelve en tu contra porque las personas nos damos cuenta dice oye esta persona me está haciendo técnica del sándwich pero no está siendo sincero sí, sí, sí tal cual y además es que es tal y como comentas Fernando sobre todo en este libro lo que yo pondría como punto punto clave si te quieres quedar con un solo punto es que las personas tienen una necesidad de sentirse importantes todos tenemos una necesidad de sentirlos importantes de hecho yo me preguntaría por qué hago las cosas porque con qué cubro esa necesidad de importancia cuando nosotros apreciamos y agradecemos y vemos con buenos ojos a los demás les realzamos esa necesidad de importancia y creo que todos los tips hablan un poquito sobre eso sobre mantener ese nivel de importancia de las personas que te rodean que se sientan bien contigo exactamente el ámbito central del libro es como todos de alguna forma tenemos nuestro propio corazoncito nuestro propio ego y nos gusta que de forma sincera nos reconozcan lo que hacemos lo único que hay un matiz importante no sé si estarás de acuerdo conmigo y a lo mejor nos vamos un poco del libro pero creo que es importante también que de hecho lo estaba leyendo ayer en un libro como dicen que es bueno tener pareja y tener amigos que no te bailen completamente el agua es decir está bueno está muy bien tener discusiones y confrontaciones por lo menos o sea por supuesto tienes que tener momentos de alegría momentos de pasartelo bien pero está también bien personas que de alguna forma sean tu abogado del diablo y te digan tus defectos y de alguna forma ¿por qué? porque realmente te ayudan a mejorar y a crecer si estás con una pareja que únicamente te dice tus cosas buenas yo creo que de hecho tiendes hacia el aburrimiento es mi teoría yo opino lo mismo de hecho ahí está donde se ejerce el verdadero liderazgo nos estábamos yendo hacia un liderazgo buenista que suelen llamar hacia te quiero como tu empleado como tu colega como tu colaborador desde cuidarlo al máximo pero no se trata de ser bueno con él ni se trata de ser malo con él yo creo que la palabra es ser justo pero siempre manteniendo un respeto siempre manteniendo un respeto recordad que el día a día hay circunstancias donde hay algo que no te gusta nada no tienes siempre el mismo día y a veces pues estallamos pero si no mantenemos ese respeto pues corremos un cierto peligro el riesgo que le veo a este libro es que es un libro que está súper bien lo estamos viendo pero mal entendido creo que tiene un riesgo que es caer en el positivismo de knife que se llama que es todo verlo desde el ámbito de todo está muy bien todo positivo sonríe siempre y creo que no se trata de eso al final tienes derecho a cabrearte tienes derecho a tener un mal día tienes derecho a estar atravesado por supuesto no pasa nada hay que ser conscientes que somos humanos y estamos cableados así pero también hay que hay que recalcar que todo esto tiene ciertas virtudes saber tratar bien a las personas saber corregir sus errores de forma indirecta porque siempre que al final discutes con alguien o lo haces de malas formas le estás generando aunque en el fondo puede que tenga razón lo que creo que estás generando en esa persona es resentimiento y es un resentimiento que puede quedar incluso para toda la vida entonces es muy importante cómo tú le haces ver a los demás cierta cosa o cierta corrección más si estamos hablando de que queremos ser un líder un líder que trate bien a la gente y que convenza a los demás ¿no? exacto hay que tener cuidado con eso dicen que la mejor o sea que una discusión nunca se gana una discusión ¿no? o sea una cosa es razonar dialogar entenderse escuchar y tratar de llegar a una conclusión común y otra cosa es discutir una discusión nunca se gana porque siempre el que pierde entre comillas queda ese rencor ¿no? se acuerda siempre o esa mala emoción esa huella emocional que estás dejando es de digamos de sometido ¿no? de revancha esas ganas de revancha eso se ve en muchos ámbitos en socios y muchísimo creo yo en parejas en parejas se ve muchísimo esa lucha de dominancias sí, sí, sí y bueno vamos a seguir ¿no? con otro punto otro punto que nos enrollamos mucho pero es que nos enrollamos muchísimo una cosa te lleva a la otra y está está bastante bien sí tal cual el punto 2 es llame los errores de los demás indirectamente sí es un poco lo que hemos hablado también un poco de de técnica del sándwich que es un poquito oye pues te digo primero lo que estás haciendo bien para evitar que bajara un poquito ese resentimiento que no se lo tome como mal y luego le dices lo que está haciendo mal pero no hace falta que se lo digas expresamente oye que esto lo estás haciendo mal así le puedo decir oye que o sea has pensado hacerlo de otra forma que a lo mejor de esta forma te sale mejor y entonces ya no le estar diciendo que lo que estás haciendo lo estás haciendo mal sino oye piensa que hay otra forma de hacer las cosas creo que va por un poco yo creo que va por ahí te estás enfocando en cómo lo puede hacer de una nueva manera no en decirle que lo está haciendo mal exactamente esto es un poco también no sé si lo has visto en ventas muchas veces cuando tienes dos o tres opciones tienes dos formas de enfocarlo qué beneficios te lleva de cada cosa o qué estás perdiendo si lo pones en positivo es mucho mejor que ponerlo en negativo que decir oye te estás perdiendo esto y esto con esta opción simplemente le dices estás ganando esto con esto con esto es un poquito de hecho es un ego cognitivo cómo presentar la información presentarlo de forma positiva es mejor es mejor leído mejor toma exacto el punto tres es hable de sus propios errores antes de criticar a los demás bueno esto habla de la humildad de ese recordar que muchas veces yo peco de esto soy muy arrogante y peco de de no recordar que lo que yo sé lo sé por una experiencia de años en esa pequeña materia y que hay personas que apenas llevan dos días le he dado dos explicaciones y no pueden saber lo mismo que yo entonces recordarme a mí cuando yo tenía la misma experiencia de la otra persona y que probablemente esa persona lo esté haciendo mejor que yo entonces decir cuando yo estaba en tu situación lo hacía peor que tú y bueno lo solucioné de esta manera al final rebaja mucho rebaja mucho la tensión a mí me di cuenta mucho fíjate este punto en concreto del libro lo tengo muy en presente cuando por ejemplo tengo un tribunal de un proyecto de un trabajo fin de grado lo que sea casi lo primero que les digo es decir oye mira te voy a hacer crítica constructiva pero que sepas que yo cuando he estado en tu situación realmente es que lo he hecho peor que tú o sea honestamente me han criticado más que a ti o sea más que yo lo que voy a hacer o sea que es lógico que te cometas estos errores tienes 22 años no es normal que con 22 años estés cometiendo estos errores entonces oye hay que un poquito asumir que tú mismo por mucho que estés queriendo ayudar a esa persona has pasado por eso y te has equivocado igual o peor muchas veces exacto el punto 4 es haz preguntas en lugar de dar órdenes este es lo que hablábamos es muy bueno al final nos pasamos el día pues un poquito necesito esto un poco las prisas bueno yo no sé cómo es tu trabajo pero la verdad es que el tiempo en el mío pues escasea y a veces pues prefieres que lo hagan directo lo que pasa es que aquí cuando no sé si te pasa a ti pero a veces tú haces una pregunta y tu objetivo es que esa persona responda lo que tú quieres ¿te explico? y normalmente eso no pasa no sé si te pasa a ti pero normalmente eso no pasa ¿por qué? bueno porque tenéis visiones diferentes ¿no? entonces aquí tienes que recordar un poquito que lo que estás haciendo es formar a una persona estás formando siempre a tu personal ¿no? y a tus colaboradores y formarlo no es inmediato vivimos en la cultura de la inmediatez del quiero todo ya ¿no? y a veces hay que darles un tiempo ¿no? para que vayan asimilando los conceptos ¿no? yo tengo aquí una teoría y es que digo que sobre todo con esto de dar órdenes a mí el imperativo me parece muy peligroso es decir las personas que como líderes usan la forma belvara imperativa se tiende a recibir las cosas con cierto resentimiento la gente que realmente sabe comunicar dice las cosas de forma que se percibe mejor menos menos brusca entonces yo para mí mi consejo aquí es intentar reducir lo máximo posible el uso de la forma verbal imperativa así en general como tip ¿vale? y luego otro punto Raúl que teníamos aquí anotado es permita que la otra persona salve su propio prestigio es que al fin y al cabo cuando hacemos un reproche despiadado y en público estamos realmente hiriendo el prestigio de esa persona entonces no sé tu punto de vista pero yo sí tengo que alabar algo casi prefiero hacerlo en público por eso de que la gente tenga una aprobación su ego o sea de alguna forma un incentivo público pero si hay que corregir algo casi prefiero hacerlo en privado y porque al fin y al cabo estás un poquito también lidiando con este problema sí eso es una regla clásica ¿no? o sea creo que todos la hemos escuchado también depende un poco de la de la persona ¿no? hay gente que necesita un contacto una conexión más íntima donde tú le pones el brazo en el hombro y le dices lo que piensas honestamente ¿no? y le das ese ese valor esa conexión es decir alabar alaba en cualquier situación ¿no? pero ojo cuando cuando estés criticando personalmente el mayor error que he cometido durante mi liderazgo fue pues eso criticar a alguien muy fuerte en público en público porque el problema no es la crítica y cómo se siente en el momento solo o sea no es solo ese problema el problema es que eso perdura perdura y es muy difícil hacerlo olvidar eso se recuerda y volver a ganarte la confianza de esa persona es difícil ¿no? es totalmente de acuerdo luego el siguiente punto es elogio el más mínimo progreso o sea sé caluroso en la apropiación y generoso en sus elogios es un poquito lo que estamos hablando es para que la persona sienta ese luego hablaremos de la dopamina pero cuando una persona recibe una aprobación en el proceso que está llevando a cabo pues de alguna forma tiene un pico de dopamina que le hace que siga persiguiendo esa meta porque de alguna forma está recibiendo información de que va por el buen camino para mí bajo mi experiencia esto funciona súper bien en los niños en los adultos también pero sobre todo lo he visto muy bien en los niños esa cultura de enseñar desde lo positivo que desde lo que está haciendo mal y notas cambios muy rápidos en los niños esta regla me ha ayudado mucho en el sentido de los niños pero como comentabas antes si nos pasamos a ciertos niveles en el positivismo también desvirtúa en qué momento tienes que dar la aprobación creo que sería un punto interesante también hablarlo si como que normalizas demasiado los niveles de dopamina que te generas y están constantemente esto me lo comentabas hace unos meses y me acuerdo que me impactó bastante como es la gratificación inesperada porque si lo si lo das ya como por ejemplo un complemento salarial si ya se lo das casi como lo perciben como algo que sí o sí lo van a recibir es como que incluso cuando se lo quitas lo reciben como algo negativo y lo positivo lo tienen ya normalizado exacto hablaban de que no me acuerdo de estudio pero hablaban de que tenía que ser inesperado después y tiene que ser inmediato después de algo que esté bien hecho y tiene que venir no siempre tiene que venir intercalado en fases en momentos porque si no ya hacen las cosas por el incentivo entonces estás fastidiando totalmente la motivación intrínseca de la persona si eso es vale pues si quieres pasamos a los tres puntos siguientes que yo creo que lo podemos pasar un poquito más rápido porque es un poquito lo que hemos comentado ya que el punto 7 es de a la otra persona una buena reputación a la cacer o no le hemos comentado alienta a la otra persona a que los errores parezcan fáciles de corregir esto de lo de fáciles de corregir creo que también es una cosa interesante porque de alguna forma cuando a alguien le dices que eso se puede hacer sobre todo porque si tú ya has pasado por ello y eres consciente es como que de alguna forma esa barrera que tienen para comenzar esa falta de momentum falta de inercia si ya le dices que es factible es como que de alguna forma le estás motivando que empiece porque al final esto sí que es clave una de las cosas que tiene el líder es que motiva o sea es que motiva y este motivar está compuesto por dos palabras que en el fondo quieren decir mueve a la acción motivación es moverse a la acción entonces la tarea del líder es ese mover a la acción entonces cuando tú le estás diciendo a esa persona que esos errores son fáciles de corregir porque tú ya has pasado por ello entonces de alguna forma le estás dando facilidad de que se muevan hacia adelante ¿no? tal cual es esa inercia ¿no? es ir favoreciendo la inercia y que cuando se bloqueen pues procurar desbloquearlo con ciertos tips ¿no? como hacer de una tarea muy grande tareas pequeñas delegar con precisión ¿no? son tips ya de liderarlo otra cosa que antes de pasar a los siguientes tips que tienen que ver ya con el libro de Good to Read de Jim Collins sí que me gustaría un poquito a ver cómo lo reflexionas tú Raúl porque tú al final al cabo estás de alguna forma liderando una organización y me has venido comentando de que tú hacías cierta estrategia y con el tiempo te has dado cuenta de que a lo mejor no es lo más óptimo y también como que a lo mejor la gente que está en tu organización no lo viven de la misma forma porque tú a lo mejor estás mucho más pensando en estos temas que lo que pueden estar pensando el resto de personas ¿cuáles son así un poquito los matices que tú le has sacado y que le has ido matizando tu pensamiento a lo largo del tiempo? Pues la verdad es que yo al principio o sea yo soy un líder muy inexperto y como tal pues pretendía a lo que hablaba un poco antes que todo se captase a la primera que entendiese mi mensaje la importancia de la visión cuando hay que entender que la mayor parte de las personas no tienen esa necesidad de trascendencia o de búsqueda o de inquietud o de curiosidad ¿no? Yo entiendo que los oyentes de este podcast pues tienen ciertas inquietudes ¿no? Y quizás ellos se encuentren con personas de ese tipo y pretender que vean las cosas como tú no es tan fácil ¿no? Y no se trata de hacer una reunión mágica en la que de repente ven las cosas con una súper presentación yo creo que se trata de un día a día de ir hablando con las personas de sí que dar un mensaje claro y de tener una visión clara pero más personal más como una mentoría más como más como un cara a cara ¿no? no pretender hacerlo a gran escala y de golpe todo si quieres bueno nos van a salir más temas relacionados con esto según vamos hablando de estos temas y a mí me impactó bastante este Good to Breathe de Jim Collins al final esto es un libro para que los oyentes lo sepan además es de los más mejor valorados y de los más vendidos de los últimos 15-20 años relacionados con empresas y este hombre Jim Collins lo que hizo fue estudiar aquellas empresas que son sobresalientes o sea cómo han sido capaces de convertirse en una empresa buena o una empresa sobresaliente y una de las conclusiones que saca es que está en clara o sea uno de los factores más importantes es el tipo de liderazgo que se tenga en esta organización y él lo que hace es que determina como 5 niveles de liderazgo siendo las empresas que sobresalen o sea las verdaderamente las que han llegado a lo más alto están caracterizadas porque tienen líderes de nivel 5 bueno vamos a comentar brevemente si te parece Raúl tampoco por ir muy muy al detalle pero qué se diferencian entre los líderes de diferentes niveles ¿te parece? perfecto ¿le das todo el primero más o menos que es el líder de nivel 1? el nivel 1 es un individuo talentoso vale es le entrega a la organización importantes contribuciones pero básicamente por su propio talento por la propia maestría o el conocimiento o esas habilidades y sobre todo las fortalezas o por los buenos hábitos de trabajo que tenga todos conocemos personas que simplemente destacan así por sus propios conocimientos por sus habilidades son grandes contribuidores y son excelentes activos que si no evolucionan se convierten en individualistas les cuesta trabajar en equipo a lo mejor este tipo de personas son personas que a lo mejor se les da muy bien no lo sé programar vamos a ponerla así o hacer muy buenas hojas de Excel repartiendo las tareas de cada uno de los miembros del equipo y se le da muy bien eso pero realmente no tiene las características que tiene un líder del siguiente nivel que el líder del siguiente nivel en nivel 2 ya es una persona que trabaja eficazmente con el grupo para alcanzar objetivos comunes entonces tiene una gran capacidad pues eso de las relaciones interpersonales y sabe cómo cómo verse efectivamente con diferentes tipos de personas con diferentes objetivos diferentes metas diferentes formas de incentivar es una persona un líder que ya de alguna forma sabe lidiar un poquito con los miembros que comportan su organización vamos a dejarlo así perfecto el siguiente sería el nivel 3 el propio escritor llama el gerente que es competente gerente es la palabra es capaz de dar un paso más y destaca por su visión para organizar los recursos y a las personas de manera muy eficaz y luego ya estaría el nivel 4 que está protagonizado por un líder efectivo ya cambia de gerente al líder es comprometido y es convincente y estimula el grupo hasta los más altos estándares de rendimiento pero aún le falta un detalle para llegar al nivel 5 ¿qué es eso que caracteriza al líder de Erwin 5? bueno pues según Jim Collins ojo todo esto según Jim Collins ya decimos que nosotros ni por asomo somos líder de nivel 5 ¿vale? ni lo conocemos estamos muy lejos de llevar a esto ¿vale? de esto no hay muchas personas en el mundo pero el líder de nivel 5 tiene todas las características de los 4 niveles anteriores ya hemos visto que el nivel 4 como bien dice Raúl ya es un líder de los que hay pocos también pues el líder de nivel 5 tiene algo más y es que está centrado en los resultados de la empresa y no en su propia reputación es decir es un liderazgo que hace que digamos que perdure aunque él no esté o sea de hecho realmente los líderes de nivel 5 son los que los que no dejan totalmente el ego a un lado lo que quieren es que la empresa o la compañía consiga sus objetivos con independencia de que él esté o no esté entonces al final el líder de nivel 5 es capaz de conseguir resultados excelentes y que perduran cuando él no está por ejemplo a mí se me ocurre leyendo este libro el que creó Coca-Cola por ejemplo el que creó Coca-Cola ya no está al mando de la organización y la compañía sigue con su propósito ha perdurado con el legado aunque él no está al mando de la organización entonces ¿qué diferencia un líder de nivel 4 un líder de nivel 5 el líder de nivel 4 cuando da un paso al lado su huella desaparece cuando él deja de liderar el líder de nivel 5 es como que trasciende y otra cosa para mí clave del nivel 5 no sé si estarás tú de acuerdo es que son rápidos asumiendo la responsabilidad por los fracasos y sin embargo cuando hay éxitos sí que se lo atribuyen al grupo por ejemplo un líder un líder que para mí no es de nivel 5 y que muchas veces para muchas personas es ejemplo de liderazgo esto es opinión personal mía por ejemplo José Mourinho que fue un sí un director un entrenador de fútbol tal se le considera una persona muy carismática con mucha capacidad de liderazgo porque tiene una característica muy fuerte es capaz de convencer a la gente pero para mí no es un líder de nivel 5 ¿y por qué? porque él sí que cuando las cosas salían mal hay veces que asumía responsabilidad pero hay veces que señalaba demasiado a ciertas personas en concreto y para mí eso no es una persona de nivel 5 y de hecho cuando ha dejado algún equipo de fútbol ha dejado por así decir un herido tierra quemada eso no es un líder de nivel 5 al final pues al final él quemaba a las personas y lo que hablábamos un poco antes no era capaz de mantener esa intensidad con el tiempo porque al final él lo que hacía era revalorizar a la persona hacerla sentir importante muy bien le hacía pensar que era un jugador de alto élite le hacía pensar maravillas de todo y le exigía mucho pero luego a la hora tenía todos esos fallos en su manera de liderar que hacía que la gente pues se acabase cansando de él lo que comentabas del punto de nivel 5 del legado pues también hay una ley del legado la número 21 del libro de John C. Maxwell de las 21 leyes del liderazgo que habla sobre esto y en este punto lo que dejaba claro es como lo que tú decías que ya dejaba su ego a un lado y formaba líderes porque esto es una parte importante lo de mantener una cultura de crear líderes que perpetúen la esencia de la empresa un líder que atraiga a su vez a personas que se conviertan en líderes y que a su vez creen otros líderes como algo muy un círculo virtuoso yo atraigo personas que a su vez se convierten en modelo para otras personas que a su vez convierten y al final es un círculo muy muy potente y aquí está la gran pregunta ¿todos pueden ser líderes? ¿qué opinas tú Fernanda? es complicada la pregunta porque al final muchas veces lo que estamos y para mí es un defecto un poquito de lo que hace bueno más que un defecto es su visión la visión que tiene Jim Colling porque Jim Colling al final está buscando en base a lo que ha pasado en el pasado busca estereotipos busca características similares que definan líderes de nivel 5 pero como hemos comentado del liderazgo situacional creo que es complicado sacar pautas generales y es más potenciar las características que son intrínsecamente buenas en ti más que intentar cubrir todos los campos entonces creo que como define Jim Colling líder de nivel 5 mi opinión es que todos los humanos difícilmente podemos ser líderes de nivel 5 ¿cuál es tu opinión Raúl? yo estoy de acuerdo contigo yo creo que a veces uno si pretende convertir en líderes a todos sus trabajadores realmente puede desgastarse mucho en cierto modo uno tiene que dar la posibilidad a todos pero también tener esa capacidad de poder elegir quien pueda tener más predisposición por sus actitudes y por sus actitudes y trabajar sobre esa persona es como cuando uno trabaja sobre sus fortalezas en vez de sobre sus defectos como potencias a la empresa si realmente formas a la gente que realmente quiere porque si no es tirar de un carro que a veces no se va a mover totalmente luego hay otro matiz muy bueno que de alguna forma descubrí leyendo este libro también hay visiones contrapuestas esto a lo mejor no sé si lo has experimentado tú en tu trabajo o en tu posición de liderazgo a la hora de atraer gente a tu equipo muchas veces se contrata en base a un puesto específico o en base a un perfil específico pero lo que viene a decir Jim Collins es que si tú bueno también lo dice Simons Sinek y lo vamos a ver a continuación es que si tú contratas a alguien para una misión concreta como tu empresa o tu organización o tu grupo pivote hacia otra submeta o hacia otro objetivo la gente que se ha subido por el camino como de realmente están viendo que están ponen el sinónimo de un autobús de subirse a un autobús para ir a tal destino si ese destino cambia sobre la marcha esa persona igual se siente engañada y se va a querer bajar del autobús y esto tiene cierto coste de oportunidad o cierta inversión personal en esta persona entonces si tu visión es atraer a gente que coincida con tu porqué y ese porqué no va a cambiarse tan rápidamente a lo mejor una meta en concreto si puede cambiar pero tu porqué intrínseco realmente tu objetivo no tiene porqué cambiar entonces si tu atraes gente que cree en tu porqué digamos no se va a bajar en la siguiente estación si tu para ir de Madrid a Barcelona de repente quieres pasar por Guadalajara en lugar de por Zaragoza por ejemplo pues tal cual es como lo comentas a Ines Sinek la verdad es que el círculo de Simon Sinek lo usé en mi empresa lo estoy usando creo que ese es el objetivo dejar claro el porqué que bueno ahora hablaremos de ello ¿no? sí tiene un libro que se llama bueno vamos a introducir a los oyentes Simon Sinek tuvo una charla TED súper súper famosa creo que está en el top 3 de charlas TED más vistas de todos los tiempos que viene a ser lo que comentas lo que tú dices el círculo dorado que luego escribió un libro yo me lo he estado leyendo también es verdad tengo que admitir que una vez que has visto la charla TED que a mí me dejó impresionado luego te lees el libro y se te hace un poco más aburrido porque es un poquito más dar vueltas sobre la misma idea y si has visto la charla TED tampoco recomiendo tanto el libro es opcional tampoco hay por qué compraselo yo me lo compré y lo leí pero un poquito opcional pero la idea clave Raúl si quieres coméntala porque me parece algo totalmente clave bueno pues la idea básicamente que como ya algunos sospecharán o los que lo hayan visto lo que quiere decir es que normalmente las empresas pues nos dicen qué tenemos que hacer nos dicen bueno pues vamos a hacer esta campaña de marketing lo vamos a hacer o vamos a hacer esta vamos a juntar más presupuesto para cierta cosa y hay muchos que es muchos que es que es por todos lados y a veces nos hablan de cómo a veces nos hablan de cómo hacerlo pues oye pues este marketing pues lo vamos a hacer de tal manera de una forma más humana de una forma más cercana de una forma más emocional pero pocas veces nos hablan del por qué y lo que nos cuenta Simon Sinek es que realmente el por qué es lo que mueve a las personas no sólo a los empleados o a los propios a los propios jefes sino también al público a la gente al cliente al que te compra al que te busca eso es realmente lo que él quiere y la importancia de comunicar de forma efectiva porque como comenta Raúl muchas veces las empresas los humanos cuando hablamos con la gente empezamos al revés empezamos con el qué y luego el cómo y si acaso alguna vez decimos el por qué muchas veces ni lo decimos esto lo veo a diario cuando se presentan trabajos lo que sea el por qué hay veces que se pasa muy de esos layo cuando es lo más importante entonces si lo hacemos al revés empezamos con el por qué luego hacemos hablamos del cómo y por último de forma casi menos trascendente con el qué es como realmente nos comunicamos de forma efectiva y el líder lo tiene que tener en cuenta porque el líder tiene que inspirar con el por qué esto además digamos que me achea coincide mucho como esta forma nuestro cerebro ese por qué es el sistema límbico el sistema emocional el sistema con el que tomamos la mayoría de las decisiones por eso hay que centrar en el discurso en el por qué porque tenemos que atacar directamente al sistema límbico mientras que ese cómo y ese qué tienen ya más que ver con la corteza prefrontal con el sistema ejecutivo es decir con el tema más racional entonces si queremos realmente inspirar a las personas tenemos que atacar y poner el foco en el por qué hacemos las cosas Fernando y tú que te has leído el libro en este sentido cómo Simon Sinek se enfrenta a ese primer escepticismo a esa primera necesidad de urgencia que suele haber en los equipos oye qué me estás contando del por qué cuando yo lo que quiero es facturar más o sea déjate de por qué y dime qué es lo que tenemos que hacer es lo que te puedes encontrar en ciertos ámbitos ¿qué comenta sobre eso? pues es que es complicado en el fondo porque es un poco lo que dices tú todos los miembros de tu organización no tienen la misma visión que tienes tú y de repente si se los sueltas a bocajarro no lo van a asimilar ni lo van a entender entonces lo que él viene a decir es que tú tienes que buscar personas y además lo vamos a ligar con la siguiente con el siguiente libro con la siguiente charla TED que tiene Simon Sinek que muchas veces lo que se suele comentar es ¿cómo se dice? contrata despacio y despide rápido viene a decirse eso ¿no? muchas veces pero aquí le da el enfoque le da la vuelta al enfoque y me gustó mucho ese punto de vista y es oye tú atrae a la gente a la organización a las personas que ya estén convencidas o sea las que crean en tu por qué y si tú atraes a ese tipo de personas no vas a tener ese problema tan acuciante de digamos de tener gente que no casa con tu por qué es decir me explico él lo llama los super ¿cómo lo llaman? los superhéroes o los héroes modernos los líderes modernos de alguna forma prefieren que su tribu sea pequeña más que una tribu sea inmensa pero que esa tribu pequeña tenga muy clara el por qué o sea que sea común el por qué que resuene en tu mismo sintonía entonces en tu caso por ejemplo si tienes una organización pues es más importante tener a pocas personas pero que vayáis claramente remando la misma dirección con el mismo por qué que tener a muchas personas que te cueste transmitir ese por qué o sea ya en el momento que tienes que luchar por transmitir ese por qué ya digamos hay ahí cierta disonancia cognitiva yo aquí veo dos puntos uno que realmente este por qué creo creo que no es necesario que todo todos los empleados lo vivan al máximo con tener un círculo de influencia de líderes alrededor tuya cercanos donde tú les sepas transmitir ese por qué y que ellos lo puedan transmitir a su vez a otro pequeño círculo y que se extienda así hacia toda la empresa es lo que quizás podamos buscar más buscar aliados dentro de nuestra propia empresa y por otro lado también creo que en el fondo antes del propio por qué yo creo que la gente sigue a personas sigue a líderes naturalmente fuertes o que les ve con cierta admiración antes que un por qué si tú no eres un líder que le transmita confianza creo que tu por qué no lo van a seguir de la misma forma que si fueses ese líder el matiz con el que acaba además la ponencia de la charla es que tú le sigues no por él no por él lo sigues por ti mismo él viene a poner el ejemplo que cuando la gente fue a ver la charla esta inmensa que dio Martin Luther King por los derechos humanos en Estados Unidos que llenó allí no sé cuánta gente habría pero muchísima no iban realmente por Luther King iban por ellos mismos porque iban digamos a escuchar también aquí ojo con el sesgo de confirmación iban a escuchar lo que realmente resuena en su cerebro y no lo hacían por el líder lo hacían por ellos mismos motivación intrínseca total totalmente sí 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 y luego otro matiz clave para mí de Simon Singh la otra idea que tiene para mí brutal es en su otro libro es el libro este de los líderes comen al final y en su charla TED que se llama ¿Por qué los líderes dan seguridad? y la idea clave aquí es que al final los humanos estarán de acuerdo conmigo Raúl que al final somos seres sociales y de hecho si hemos evolucionado como especie es porque tenemos esta característica de sociabilidad y es que los líderes dan seguridad a un grupo es decir si tú eres un líder que sabes digamos tener a tu grupo seguro esa persona no se va a sentir en defensa entonces dentro de tu organización va a actuar va a colaborar con mayor confianza porque se siente protegida no sé cuál es tu opinión pues eso es fundamental también saber defender a tu equipo cuando lo ataquen cuando digo ataque como si nos fuesen a cuchillar pero digo me refiero a que los clientes son muy pues muy desagradecidos o pueden tener razón pero ser muy muy violentos o lo que fuere y mantener una imagen de grupo de este es mi equipo yo confío en ellos es pues de responsabilidad al mismo tiempo sabemos que hemos podido cometer algún error y lo vamos a subsanar pero no dejar que este pisoteen y tener siempre esa visión de empresa de quitarte tus objetivos propios y mantenerlos de la propia empresa pues yo creo que dan seguridad al grupo mira dice Simon Sinek literal dice cuando un líder escoge poner la confianza y la seguridad de los miembros de su grupo sacrificando incluso sus propias comodidades y sus propias necesidades incluso los propios resultados de la compañía o de la organización a corto plazo ocurren cosas extraordinarias cuando nos sentimos seguros dentro de una organización lo que hacemos es que combinamos naturalmente nuestros talentos para hacer frente a los peligros o riesgos externos que en una organización puede ser la competencia o una disrupción o lo que sea para aprovechar nuestras propias oportunidades creo que fue Lee Yacocca el que cuando asumió la presidencia de la Chrysler creo que se puso de sueldo anual creo que era un dólar un centímetro de dólar exacto y eso pues puso toda la carne en el asador es decir es como decirle a todos chicos esto es más importante que yo mismo y todos fueron cediendo esa capacidad de sacrificio que fueron todos pues sus propios acreedores los propios socios los directivos se bajaron el sueldo creo que era un 10% y eso se nota eso puede ser una palanca para levantar la empresa como fue en este caso la Prismet exacto y dentro de esto de la protección mira esto lo he reflexionado yo mucho llevo varios días pensando sobre esto es lo que decíamos antes de lo de despedir rápido cuando tú digamos despides rápido y sobre todo como te equivoques puedes dar muy mala señal al grupo una señal de que de que quizás no das protección al grupo sobre todo como te equivoques porque al fin y al cabo la gente puede perdonar por así decir pues errores o cierta incompetencia profesional incluso se puede hasta perdonar pero digamos los daños emocionales el herir al grupo eso sí que puede pasar factura y además creo que la mejor analogía que se puede dar en este caso es la de un padre ¿vale? tú como líder de tu cuando tú lo sabrás mejor porque tú eres padre y yo no pero tú como padre probablemente das todo por la vida de tu hijo ¿no? para que lleve mejor vida incluso mejor vida que tú o sea estás dispuesto a sacrificarte porque digamos tenga un futuro mejor de lo que tú has tenido del pasado que tú has tenido entonces los grandes líderes quieren exactamente eso quieren brindar a su gente las mejores oportunidades la mejor educación la mejor disciplina la mejor confianza todo para que puedan lograr más de lo que incluso podrían imaginar ellos mismos entonces ¿qué pasa? si en momentos difíciles lo primero que hacemos es pensar por ejemplo hay una crisis económica y en lugar de bajar el sueldo a todos un poquito incluido tú mismo para que todo el mundo esté protegido y todo el mundo esté capeando el temporal de repente echas a tres personas pues entonces hay en esos momentos difíciles están dando el mensaje que estás sacrificando a tu gente ¿tú despidirías a tu hijo? claro claro pero bueno lo que comentas es tal cual porque puede hacer una herida emocional sobre todo como decías si es injusto si al final realmente es justo necesitabas despidir a esa persona porque no estaba cumpliendo porque generaba mal ambiente porque no era positivo para la empresa pues al final también si tú has sido claro si tú has sido justo yo creo que esa es la palabra también generas un sentimiento de de pertenencia al grupo de valorización es decir aquí no está cualquiera no sé si me entiendes esto el libro de Cialdini de influencia lo comentaba ¿no? cómo hacían pruebas a a la gente que se iba a meter en los grupos estos de estudiantes ¿cómo se llaman? que les hacen las novatadas los colegios mayores perdón donde les les hacían novatadas y que cuanto peor cuanto más sufrían cuanto cuanto más les humillaban o más difícil era la tarea que les estudiaban más sentimiento de pertenencia tenían del grupo ¿no? a veces hay que sacrificar un poco y decir la importancia que es estar dentro del equipo yo no estoy diciendo que torturemos a las personas solo estoy dando un aspecto psicológico de que de que de alguna manera siempre es importante tener en cuenta esa sensación de aquí no está cualquiera somos los que somos estamos por un porqué y y mi meta es que que todo vaya para adelante ¿no? dar esa seguridad al grupo y luego al final es la última idea que tiene Simons Cine es que al final él hace una metáfora de por qué se sacrificaba en el campo de batalla esa persona y la respuesta que le daban es que esa otra persona lo hubiera hecho por mí es yo le pregunto ¿por qué lo hace? es que él lo hubiera hecho por mí entonces él viene a decir que que los que llamamos líderes de verdad van primero son los primeros en tomar el riesgo o sea lo del por eso el título del libro se titula es ¿por qué los líderes comen al final? se titula así y es porque los líderes son los primeros que se sacrifican por el grupo para que estén protegidos y seguros y entonces ¿qué pasa? que la respuesta natural es que el equipo se sacrifique también por él porque triunfa la visión de su líder ¿no? ¿por qué? porque él también lo hubiera hecho por nosotros ¿no? si tú ves que tu líder predica con el ejemplo dices que menos que yo hacerlo por él esto está aterrizándolo en una organización tú cuando estás en una organización con una buena capacidad de liderazgo cuando un compañero tuyo tiene problemas por ejemplo tiene menos tiempo porque de repente tiene un pico de estrellas porque ha tenido un niño o lo que sea tú asumes su carga de trabajo ¿por qué? porque dices es que él lo hubiera hecho por mí seguro o sea estás en una sintonía de seguridad de decir oye es que lo voy a hacer por él porque es que estoy convencido de que él lo hubiera hecho por mí también entonces para mí eso es lo bonito cuando ya triunfa una visión de liderazgo que es de protección del grupo y de que todos van remando bajo la misma el mismo paraguas en la misma dirección sí ahí está el nivel humano de la empresa donde se refleja quizás algunos lo hagan por miedo es que si no lo hago cuando a mí me pase no me lo van a hacer a mí sería un nivel más bajo de liderazgo de empresa pero el objetivo sería eso conseguir que todos nos queramos cuidar al final es atribuo y luego si quieres que sea un tema que te gusta mucho en este libro además de los líderes comen al final habla mucho de toda esta química cerebral de cómo al final cuando pensamos lo que están haciendo nuestras neuronas esto también lo comenta mucho en el libro de ¿cómo se llama? Seeking Wisdom de Peter Bebelin de cómo cuando tenemos ciertos pensamientos estamos activando ciertas neuronas que lo que hacen es que transmiten una sustancia química un neurotransmisor a otra neurona y esta a su vez si está preparada para recibir esta sustancia química la propaga al resto de neuronas estas sustancias químicas todos sabemos que son la dopamina bueno todos vamos a comentarlo aquí son la dopamina serotonina oxitocina y cortisol son los cuatro químicos básicos y como estos cuatro químicos realmente tienen un aspecto también clave en el liderazgo es increíble pero de hecho a mí me sorprendió mucho porque hay ciertas organizaciones que hacen test de serotonina en sus empleados para determinar si tiene más sentido o menos atraer a ese tipo de personas es muy sorprendente pero tiene su sentido si quieres Raúl tú que sé que te gustan mucho estos temas le damos así un bosquejo de qué tiene que ver cada uno de estos bueno pues la dopamina yo creo que es el más famoso verdad es el del que más se puede hablar junto con el cortisol pero en sentido positivo la dopamina pues es el el incentivo de cada progreso de cada acción concluida es el responsable de esa sensación que te inunda cuando acabas una tarea importante o cuando vas alcanzando unos objetivos pero también según vamos progresando con la consecución de los dichos objetivos pues también lo vamos sintiendo es lo que nos lleva a cazar lo que nos llevaba a cazar y a comer es importante que la dopamina vienes y se va es algo momentáneo porque si no nos seguiríamos teniendo ese impulso de seguir de seguir cazando es muy fugaz es muy fugaz y de alguna forma nos volvemos también poco adictos a esta dopamina y necesitamos pues adquirir nuevos retos para ir consiguiendo dosis de dopamina pues según vamos avanzando en la consecución de los objetivos entonces cada vez el siguiente reto pues necesitamos que sea pues mayor que el anterior y realmente hay que tener cuidado con la dopamina al final es un poco la dopamina es lo que provoca ciertas adicciones ya sea lo que provoca vale en términos generales o sea lo que es uno de los factores que aumentan las adicciones pues a cualquier tipo de cosa no digo solo el tabaco o digo pues el chocolate o el conectarte impulsivamente a internet o nosotros que somos un poco infoadictos nos estamos recibiendo chutes de dopamina continuamente y hay que también saber controlarlo es decir saber entender hasta qué punto necesitas lo que estás buscando mucho cuidado porque yo para mí creo que nos deberíamos tratar como adictos pero directamente hay que ser consciente de que queramos o no somos adictos mira a mí me pasa y a ver que asumir los errores y hay que hay que decir las cosas como son yo por ejemplo o sea si publico un tweet miro a ver cuántos likes ha tenido y tú me dirás ¿esto qué sentido tiene? no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido pero ¿por qué lo hacemos? porque quieras o no sí bueno no sé si lo hace todo el mundo pero yo digo esto no me aportan esto es una pérdida de tiempo y en el fondo es un chute a tu ego y todo está derivado de que te haces adicto de alguna forma a esta dopamina puntual o sea y hay que tener mucho cuidado con ella porque al final la dopamina correcto te hace avanzar está bien ir recibiendo recompensas de dopamina porque al final es el sistema de recompensa pero cuidado porque exceso de necesidad de dopamina al final los niveles de dopamina los normalizas mucho cuidado porque la dopamina también en el fondo es la que te hace vivir en el futuro para bien y para mal es la que te hace avanzar pero como te centres demasiado en objetivos demasiado ambiciosos querer alcanzar cada vez cosas mayores puede que seas completamente infeliz porque esto lo dice muy bien a Harari en el último capítulo de Sapiens que si no lo habéis leído desde aquí lo recomiendo porque me hace brutal el último capítulo como depende clarísimamente la felicidad de la relación que tenemos entre las expectativas que tenemos y lo que realmente tenemos entonces cuando las expectativas son muy altas ¿vale? entonces vivimos demasiado en el futuro y eso te hace alejarte de la aquí y de ahí en la hora y te hace que no disfrutes lo suficiente entonces dopamina sí pero cuidado y hay que tratarnos realmente ser consciente de que somos enfermos en ese sentido nos hacemos rapidísimamente adictos a la dopamina hay que buscar el equilibrio ¿no? también entendernos comprendernos por eso una de las partes principales de liderar es primero conocerse ¿no? y luego liderarse uno a sí mismo antes de liderar a los demás entender qué necesidades estás teniendo por qué buscas lo que buscas pues al final si me estoy viendo que estoy buscando dopamina a ver no lo buscamos así pero por ejemplo a mí que me gusta el chocolate si quiero comer chocolate es a veces quiero comerlo porque me apetece comer chocolate es simplemente esa necesidad me está faltando algo me está faltando algo y a veces hay que parar un minutito a ver qué es y luego otra cosa otra cosa Raúl que la dopamina tiene mucho que ver con el porque luego veremos que la serotonina y la oxitocina dependen un poquito del bueno dependen un poquito no dependen mucho del tema social de los textos que somos animales sociales sin embargo la dopamina yo diría que es algo más de egoísta porque ya no depende de los demás o sea tú puedes conseguir niveles de dopamina sin tener contacto con los demás de hecho al fin y al cabo cuando una persona está en prisión ¿qué le puede faltar? ¿por qué se siente tan mal muchas veces? porque tiene problemas para conseguir buenos niveles de serotonina y de oxitocina puede tener niveles buenos de dopamina incluso podría darse el caso pero de serotonina y de oxitocina lo tendría bastante complicado pues vamos a seguir con la serotonina entonces ¿te parece? dale tú primero Raúl si quieres la serotonina es la sustancia química del liderazgo le llaman así ¿no? origina el sentimiento de orgullo ¿no? de pertenencia es la sensación que nos invade cuando nos damos cuenta de que gustamos a otros o de que nos respetan nos hacen sentir fuertes y confiados como si pudiéramos hacer cualquier cosa y más que un impulsor de la confianza pues es como elevar nuestro estatus ¿no? eso es como animales sociales que somos no solo queremos la aprobación de los miembros de la tribu sino es que la necesitamos ¿no? es realmente importante todos queremos sentirnos valorados por el esfuerzo que invertimos pues en que todo el mundo esté bien ¿no? dentro del grupo es un poco lo decía del Carnegie del Carnegie no entraba hasta aterrizarlo a niveles bioquímicos pero es lo que decía que al final todo el mundo necesita sentirse bien dentro de un grupo sentirse protegido sentirse valorado y todo esto al final lo que subyace por debajo son los niveles de serotonina sí aquí es lo que comentabas antes uno de los de los químicos del cuerpo que nos van a acercar más hacia la felicidad ¿no? a esa sensación de plenitud de logro en común esa dificultad de ser feliz solo que es más bien el hedonismo que nos lleva la dopamina a una felicidad más del grupo más grupal aunque también hay ciertos niveles de egoísmo en el propio sentirse importante de ese grupo pero bueno entender qué es lo que nos está pasando y cómo funcionamos de hecho si lo pensamos bien muchas veces bueno primero de todo que la serotonina lo bueno que tiene como dices es más felicidad permanente por eso cuando hablamos de felicidad creo que tiene más sentido verlo desde el punto de vista de la serotonina que de la dopamina porque la de dopamina es algo como más puntual y la serotonina es como niveles más permanentes y se consigue de otra forma que tiene más que ver con la relación social y por ejemplo a mí me llevó a reflexionar esta semana la semana pasada de las personas que se gastan mucho dinero en señalizar estatus en comprarse coches caros porque realmente te estás empobreciendo por querer señalizar algo en el fondo creo que lo que tienen un poquito o puede esto es opinión mía no lo he comprobado pero creo que a lo mejor lo que subyace por debajo son niveles bajos de serotonina que te estés queriendo gastar dinero en eso aunque te empobrezas lo que se le llama las señales costosas por querer señalizar esto quizás denota niveles bajos si tú ya te sientes bien en tu tribu con suficiente nivel de confianza quizás yo creo que no tiene tanto sentido hacer este tipo de este tipo de cosas al final yo creo que cualquiera de estos químicos los podemos conseguir de una forma más superficial digamos o de una forma más intrínseca más natural más que estén accesibles en cualquier momento uno se puede sentir importante pues porque tenga amor propio tenga ese sentimiento de amor propio haya recibido amor tenga una relación buena con sus seres cercanos lo que decíamos la clave de la felicidad y también puede sentir dopamina porque le agrade un paseo o le agrade respirar o disfrute de estar en un momento de calma y al mismo tiempo se pueden conseguir estos químicos de otras maneras más superficiales que parecen nunca ser suficientes bueno incluso con drogas como el Prozac sobre todo para las personas que tienen directamente depresión sí creo que el Prozac lo que lo que hacía era inhibir los niveles de cortisol entonces acentuaba más los otros niveles de serotonina de hecho creo que la serotonina está relacionada con la empatía esto no no lo estoy seguro pero cuando uno tiene altos niveles de cortisol cuando uno está enfrentándose a situaciones difíciles cuando uno está en una situación de alerta le es difícil tener empatía entonces difícilmente liberará estos químicos que son más sociables bueno de hecho es que todo cada uno de estos componentes tiene su cara bonita y su cara fea el cortisol no es como siempre se ha querido pintar como puramente malo de hecho el cortisol tiene su utilidad biológica como es lógico al final el cortisol lo que hace es de alguna forma intenta protegernos entonces está señalizando que haya ahí un problema que algo no está funcionando bien entonces tiene su utilidad nos prepara nos prepara para la acción para un ataque o para una situación de riesgo que realmente es lo que como somos animales más somos animales emocionales por eso sale el cortisol con capacidades irracionales por eso podemos ser capaces de decir oye es que en esta situación mi cuerpo me está diciendo algo que no es para tanto y por último ¿cuál es el que queda? la oxitocina ¿verdad Fernando? sí bueno nos hemos saltado que también es súper importante lo que pasa es que no lo hemos puesto porque con el liderazgo de alguna forma no tiene mucha relación que son las endorfinas cuando hacemos deporte cuando hacemos deporte lo que hacemos es que liberamos endorfinas que nos hace sentir bien y de alguna forma camuflan el daño físico que nos hemos hecho si no existieran las endorfinas no haríamos deporte porque diríamos bueno nos sentimos mal hemos roto la fibra es lo contrario es genero eso para ocultar el daño físico que he hecho porque en el fondo te hace aumentar las probabilidades de sobrevivir hacer ese ejercicio físico lo que sea entonces tienes utilidad positiva no la comentamos muy en detalle porque con el liderazgo bueno si lo pensamos bien a lo mejor encontramos alguna relación pero en principio no tiene relación directa lo que sí que tiene como bien comentas es la oxitocina que se le llama también los autores lo llaman como el propio Simonsine le llama el amor químico y es para muchos la sustancia favorita de muchos yo a modo de te lo digo así un plan un poco jocoso cuando me voy a dormir por la noche a veces que le digo a mi novia oye dame un poco de oxitocina claro que es un poco que te dé que te dé un abrazo lo que sea que en el fondo hace que te sientas mejor incluso yo creo yo lo tengo por lo menos a mí me funciona que cuando te suben los niveles de oxitocina si te vas a dormir incluso es curioso pero aumenta la melatonina o sea tienes más facilidad para dormirte pues es genial la verdad es que tengo también mi amigo Jorge que justo el que conociste hace lo mismo se dan oxitocina por las noches que no penséis mal chicos oxitocina se puede dar con una mirada oxitocina es un bienestar es una comunicación es ese sentimiento de conexión con las personas y no solo tiene por qué ser entiendo la pareja la oxitocina te la puedes dar tu hermano tu amigo es al final cuando conectas con las personas la sensación de amistad y la confianza profunda sin oxitocina pues no tendríamos esa necesidad de actuar con generosidad de dar por el otro no existiría esa empatía y no forjaríamos relaciones pues de pareja de hecho probablemente ni siquiera amaríamos a nuestros hijos sin ella pues tampoco podríamos forjar enlaces sólidos de confianza y de amistad y sin ellos no tendríamos nadie en quien confiar nadie con quien cooperar que al final es esto el tema del liderazgo cooperar para alcanzar grandes metas es lo que dice Simon Sinek que en el fondo es lo que está detrás de lo que dice Simon Sinek que esa seguridad confianza y sensación de pertenencia en el grupo lo que subyace son niveles de oxitocina entonces pues eso lo que estamos diciendo a diferencia de otro químico como las dopaminas o las endorfinas que tiene algo como más fugaz los niveles de serotonina y de oxitocina tienen un efecto mucho más duradero y de hecho se dice que cuanto más tiempo pasamos con alguien más dispuestos estamos a hacernos vulnerables ante esa persona es decir cuando pasamos tiempo con esa persona de alguna forma nos volvemos de alguna forma adictos a estar con ellos con esa persona y es por esos niveles de oxitocina que nos genera al final lo que estamos viendo que está todo este tema de liderazgo porque uno se podría preguntar ¿y por qué voy a ser un líder? ¿por qué tengo que formarme? ¿por qué tengo que serlo? pues estamos viendo una relación muy importante con el último porqué de todos que al final todos queremos ser felices no estamos en esta vida para bueno al menos ese es mi punto de vista tratar de disfrutar de la vida y el liderazgo pues nos ayuda a tener buenas relaciones con los demás si es un liderazgo positivo y generador ¿no? totalmente de acuerdo si quieres Raúl para ir concluyendo el podcast pasamos a unos tips finales unos puntos que hemos considerado ahí como como claves mira para mí el primero tiene que ver mucho lo has mencionado tú con el líder tiene mucho que ver o el liderazgo tiene que ver mucho con el autoconocimiento con esa huella también que dejamos en los demás y cómo ser consciente de cómo nos perciben los demás lógicamente todo esto se ha tratado desde el tema de la psicología incluso desde para las empresas existen diferentes textos de personalidad yo por ejemplo voy a mencionar los que leí o que usa o que comenta Ray Dalio en su libro principios por ejemplo el indicador de My Brex que bueno en inglés es MBTI o inventarios de personalidad en el entorno laboral perfil de dimensiones de equipo teoría de sistemas estratificados test B5 todos estos 5 formas de autoconocerse mediante test psicológicos son algunos de los más famosos los menciona Ray Dalio pero existen otros tú Raúl conoces alguno más yo la verdad es que me sorprendió mucho el enneagrama no sé si lo conocéis yo lo descubrí hace como dos años y medio tres y no le di ninguna importancia no le di ninguna relevancia no fue el momento hace poco volví a introducirme en el tema y realmente descubrí un poco por donde iban mis tiros y la verdad es que me ayudó a comprender quién soy yo y por qué estoy haciendo lo que hago entonces cuando comprendes eso pues te cambia mucho todo es necesario entenderse comprenderse para poder ser más humilde y entender a los demás si no es que es muy difícil y para precisamente entenderme a mí mismo y a los demás también creo que tú sabes conoces o creo que la mayoría conoceréis la pirámide de Maslow esa pirámide donde entra lo más básico lo más fisiológico la necesidad de sentirnos pues seguros y luego va subiendo en escalas de sentimiento de pertenencia a un grupo de reconocimiento y por último de autorrealización pero no sé si todo el mundo conoce las seis necesidades humanas que creo que fue Chloe Madams que es creo que socia de Tony Robbins Tony Robbins habla mucho de las seis necesidades humanas y básicamente es como una versión un poquito diferente a la pirámide de Maslow y lo que viene a decir es si os interesa un poco Fernando es que realmente no me quiero enrollar pero así brevemente así que bien pero así brevemente os voy a decir que todos tenemos una necesidad de varias necesidades son seis y algunos pues tienen más necesidad de una cosa que de otra y entre ellas está la sensación de certeza de estoy es un poco lo demás ¿no? estoy seguro estoy en mi círculo que me da cierta sensación de seguridad ¿no? por otra parte tenemos una necesidad de variedad ¿no? de hacer cosas nuevas un poco ligado a los químicos ¿no? a la dopamina sobre todo ¿no? esa sensación de necesitar cosas nuevas que hacer de probar cosas diferentes y como ves entre estas dos necesidades hay cierto conflicto ¿no? o sea me quedo más en mi círculo de confianza o salgo más a explorar el mundo salgo a disfrutar de más cosas otra de las necesidades es la necesidad de relevancia que para mí es de las más importantes es clave ¿no? es la relevancia la importancia el sentimiento dentro de una empresa de un grupo de lo que soy ¿no? de si soy importante para los demás ¿no? y que esta está relacionada con la serotonina ¿verdad? el amor y la conexión sería otro de esas necesidades con la ositocina relacionada con la ositocina como ves está todo muy relacionado y bueno es esa propia necesidad ¿no? de sentir que estoy conectando con alguien ¿no? si tú no conectas con nadie en tu día a día lo buscarás de otra manera lo vas a buscar de otra manera entonces son cosas que vamos necesitando y que nos llevan a patrones inconscientes de pensamiento y de actuar que si no los rellenamos pues nos hacen pues no liderarnos a nosotros mismos ¿no? es importante conocerse por último están las dos últimas necesidades que son la de crecimiento y la de contribución estas dos necesidades digamos que son más necesidades espirituales por llamarlo de una manera ¿no? más fuera de apartadas de las otras cuatro más más comunes a todos y que las personas que son grandes líderes pues tienen esas necesidades de crecimiento de continuo aprendizaje creo que no lo hemos comentado en ningún momento en el podcast pero una de las leyes del liderazgo de las 21 creo que era la del aprendizaje creo que era la necesidad de ir creciendo continuamente la mentalidad de crecimiento exacto y por último la de contribución ¿no? la de entender que estás generando algo más grande que tú misma la del legado tiene mucho que ver con el legado que estábamos comentando exacto luego otro tip que para mí por ir concluyendo y tampoco lo hemos comentado muy específicamente pero para mí un líder que tiene bastante que ver con el carisma es esa comunicación de forma efectiva es decir ser un maestro en las comunicaciones y esto también se entrena de hecho por ejemplo hay seminarios que da por ejemplo la empresa del Carnegie que ya falleció pero tiene una empresa que todavía ha dejado legado y su empresa sigue haciendo estos cursos de maestría en las comunicaciones y creo que es algo bastante clave y que hay que entrenarlo bastante para ser un buen líder ser capaz de comunicar con precisión de forma empática de forma asertiva y con cierto positivismo al final nos gusta rodearnos de personas positivas empáticas y luego forma parte de esta maestría en las comunicaciones es que el líder hemos dicho que escucha y escucha mucho pero luego otra cosa clave también es que pregunta y sabe preguntar bien clave el líder tiene que saber hacer buenas preguntas preguntar justo lo que hay digamos hay formas de preguntar las cosas y hay mejores y peores y el que tiene una maestría de la comunicación sabe hacerlo de la forma más efectiva posible o que más influencia de los demás como decía Tony Ronis si no te gusta la respuesta vuelve a hacer otra pregunta a veces tienes que seguir preguntando hasta que un poco socráticamente tienes que ir preguntando hasta que vas encontrando respuestas luego otro factor que tenías tú que además me lo comentaste tú me hace mucha gracia es lo de la necesidad de las reuniones tú comentas bueno a ver esto es lo saqué del podcast de Kenso que os lo recomiendo al final uno pretende tener razón y querer comunicarse de la forma que quiere y a veces quiere hacer muchas reuniones y hoy en día como el tiempo es tan escaso a veces pues uno como líder debería saber ver la importancia de las reuniones que no se hagan reuniones para todo ni que todas las personas tengan que estar en todas las reuniones porque hay gente que no va a tener una influencia en ese campo de que quieras hablar y a veces entender que básicamente la mejor reunión puede ser la que no se hace si tú eres capaz de comunicar al equipo de otra forma sin tener que dedicar un tiempo a reunirnos físicamente pues creo que es importante también entenderlo como líder luego otra cosa que para mí es clave en el líder y esto no he encontrado a nadie que lo esté trabajando y creo que marca bastante la diferencia es que un líder dentro de estas mentalidades que hemos dicho de humildad y de crecimiento de constante aprendizaje creo que un buen líder debería conocer técnicas como por lo menos conocerlas saber que existen son estrategias como los sesgos cognitivos desde el tema de autoridad confirmación disponibilidad visión estrecha o sea todos los sesgos cognitivos que hay o la mayoría de ellos las falacias lógicas que también es otro tema súper importante y no hemos tratado todavía en este podcast y prometo que vamos a hacer un podcast específico sobre falacias lógicas creo que es otro tema súper importante para comunicarse de forma efectiva las técnicas de negociación que ya hicimos un podcast de hecho hasta ahora es el más escuchado del canal creo que es súper importante al final cuando te comunicas que sepas negociar con otras organizaciones o con los miembros de tu propia organización y por último también clave para un buen líder creo que son las técnicas de persuasión de influencia en los demás ahí hay muchísimas técnicas Cialdini tiene libros sobre ello Ariely técnicas como el priming el primado es súper importante o sea estos temas emocionales creo que el líder debería conocerlos porque al final son herramientas es conocer cómo funcionamos cómo tomamos decisiones y desde eso también te hace entender que cada uno percibe la realidad de forma distinta si sabes todo esto te das cuenta de que cada uno percibe el entorno y percibe el trato con los demás de forma muy diferente y eso está ligado también a la capacidad de entender qué está pasando en la cabeza de la otra persona a través de sus gestos a través de su mirada a través de sus reacciones de eso se basa la comunicación el dominio de entender qué estás diciendo y qué está llegando al receptor y también de comprender lo que te está diciendo la otra persona yo sí que tendría cuidado me refiero es importante que conozcas todas estas técnicas pero cuidado a la hora de usarlas porque al final hay momentos en los que si nos pasamos usando técnicas de persuasión por ejemplo al final vamos a conseguir el efecto contrario porque vamos a conseguir en un momento determinado que nos hagan caso que hagan lo que queremos pero a medio plazo a largo plazo no estamos consiguiendo lo que queremos sí ahí es una clave creo en mi opinión es la autenticidad o sea conocer todas estas técnicas pero tú tienes en cuenta que tú lo más importante y además lo has dicho tú esto está muy ligado con la felicidad y uno de los factores claves de la felicidad aparte de las expectativas que hemos comentado es la calidad de tus relaciones sociales entonces es clave si tú quieres tener una vida feliz tener una organización un círculo bien sea en el trabajo en tus amigos lo que sea en el que tengas relaciones significativas y para tener relaciones significativas relaciones permanentes con altos niveles de serotonina y de oxitocina no puedes pensar en una transacción momentánea en el que yo le gano con una técnica de persuasión y esa persona pierde eso no es algo que sea sostenible en el largo plazo entonces como tú bien dices al final es conocer lo que hay pero mucho cuidado con lo que estás por así decir con el arsenal que estás usando hay que tener herramientas hay que tener cuantas más herramientas tengamos mejor exacto sí sí por último yo creo que la verdad es que hemos dado mucha información ¿no Fernando? sí así que veo un poquito pues no hemos hablado mucho del mensaje que al final cuando hacen cursos y todo eso se hace siempre la misma pregunta ¿no? le preguntan al que está dando la charla sobre oye ¿qué te parece este mensaje? ¿qué te parece mi visión? ¿qué te parece? no hemos hablado mucho ¿tú qué tienes que decir sobre el mensaje Fernando? la verdad es que me pillas muy a contrapié no sé exactamente dónde quieres ir a parar seguro que quieres ir a parar alguna cosa sí cuéntanoslo tú Raúl básicamente pues a mí se me ocurre que el mensaje a través del autoconocimiento uno tiene que tener claro el mensaje que quiere dar es decir un líder no puede ir a dar una charla y decir bueno quizás si es posible ¿no? o sea imagínate a Martin Luther King ¿no? diciendo bueno tengo un sueño pero o no ¿sabes? al final no te sigue nadie ¿no? entonces tú tienes que tener claro el mensaje porque al final si somos queremos escuchar a todos y queremos que todos pongan un granito de arena y todo eso está muy bien pero teniendo claro qué mensaje quieres dar como líder a mí me sorprendió mucho una vez que escuché a un psicólogo que hablaba sobre los niños cuando cuando a veces los papás pues le decimos al niño ¿y tú por qué crees que ha pasado esto? ¿no? o sea el niño se enfada pasa algo y le dices ¿y tú por qué crees? intentas que el niño razone cuando a veces el niño no es capaz de comprender la situación desde un punto de vista más objetivo más global ¿no? y tú como líder que tienes el digo el deber o que te has formado o que estás intentando aprender pues a veces le puedes dar una perspectiva a la gente y le puedes dar un mensaje claro ¿no? yo creo que es importante y sin embargo ser flexible y entender que quizás el mensaje a pesar de que tú lo tengas claro que tengas tus razones entender que no es la absoluta verdad y poder escuchar a los demás para que aporten a ese mensaje para poder aportar a tu a tu objetivo yo acabaría con esta última reflexión porque además creo que es uno de los factores clave que no habíamos mencionado hasta ahora y es la flexibilidad ¿no? un líder probablemente aunque estamos hablando de que no siempre se puede sacar estereotipos de un líder pero creo que sí que es un factor clave es esa flexibilidad mental porque al final cuando eres flexible por un lado tienes humildad para reconocer que te puedes haber equivocado o que tienes que cambiar tienes que darle un virar tu rumbo ¿no? y por otra parte es que tienes mente abierta para tratar con los demás yo creo que ese último aspecto es clave también la flexibilidad que si quieres también se puede unir con la resiliencia y con la antifragilidad pero al final un líder también suele ser una persona que por lo menos se levanta una vez más de las que se ha caído no quiere decir que no se caiga por supuesto que se cae pero probablemente el líder de verdad es capaz de levantarse una vez más de las que se ha caído y cada vez que se levanta se levanta con más fuerza o por lo menos si no con más fuerza con una lección aprendida de la anterior vez que se cayó entonces ese bagaje que lleva en su mochila de alguna forma hace que convenza a los demás con el ejemplo muchas veces ten en cuenta a ver si es tú compartes uno mi visión es que tú al final sigues a gente que también ha alcanzado ciertas cosas y en ese proceso de alcanzarlo la ha compartido con los demás entonces creo que en ese proceso es lo que hace también que genere cierta atracción de seguir a esa persona al final sí esa búsqueda de mentores esa búsqueda de ejemplos al final somos así de modelos de modelos por eso funciona también instagram para bien o para mal estamos buscando continuamente modelos a seguir que sean esa visión de éxito que tenemos cada uno pues nada chicos yo creo que ha sido un podcast bastante largo pero hemos ha quedado largo pero hemos intentado sintetizar lo juramos lo prometemos hemos intentado estar breves pero al final teníamos muchos temas en la cabeza y le hemos debatido mucho entre nosotros ciertos aspectos así que sí que os pedimos por favor que si os ha gustado le deis vuestro corazoncito vuestra hermanita arriba para vosotros es prácticamente nada y para nosotros pues también hace que compense todo el trabajo realizado y sobre todo no solo eso que a lo mejor ayuda a que esto llegue a más gente que probablemente se pueda beneficiar de lo que de lo que aquí hemos comentado así que muchísimas gracias Raúl por habernos compartido tu tiempo por haber de alguna forma ayudado también yo creo que has contribuido por lo menos a que yo aprenda por supuesto y creo que también el oyente se va a ver beneficiado de todo lo que hemos transmitido bueno gracias a ti Fernando ya sabes a mí me la curiosidad todo esto os animo a todos a seguir explorando a seguir aprendiendo ojalá dentro de tres cuatro años cinco o más podamos hacer otro podcast sobre liderazgo ya siendo líderes de nivel cinco así que os animo a todos a comentar todos esos errores que creáis que hemos cometido o que penséis que puedan ser claves que hemos comentado a todos y saludos a todos y ha sido un placer un saludo nos vemos hasta luego no 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 Gracias.